Un talud es un término que se refiere a la pendiente que posee un muro, pared o superficie con respecto al suelo. El conocimiento de estos taludes es de gran importancia, sobre todo en la ingeniería y la arquitectura, ya que a la hora de elaborar una edificación hay que conocer la estabilidad y resistencia de los taludes en función de la presión que ejercerán estas edificaciones. En ocasiones se utilizan diferentes mecanismos para evitar el desmoronamiento de estos taludes, como métodos artificiales, como es la aplicación de capas de cemento o roca, o métodos naturales, como es el uso de especies vegetales con un sistema de raíces muy desarrollado que favorece un mejor agarre del sustrato de los taludes. En los océanos, el talud es una zona submarina que posee una profundidad de más de 2.000 metros y acumula una gran cantidad de sedimentos que se han ido desprendiendo progresivamente a lo largo del mismo. En general, los taludes tienen ángulos que oscilan entre los 5 y 7 grados con respecto al suelo, aunque los más destacables llegan a alcanzar los 50 grados.